¡Papacita! 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 Me encontraron tu retrato En la bolsa de mi saco Y después de reprocharme En mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo Me dio mucho sentimiento Y aquí dentro de mi pecho El corazón me dolió Me encontraron tu retrato En la bolsa de mi saco Y después de reprocharme En mi presencia lo rompió Sentí dentro de mi alma Lo mucho que te quiero De este amor tan verdadero Ya mi esposa se enteró Casi le dije llorando Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin ponerme condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Y que sabes aceptar Que yo pertenezco a las dos Mi chulita Mi chulita Ya te vi Casi le dije llorando Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin ponerme condición Sin ponerme condición Sin contratos ni firmas Que tú me entregaste tu amor Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que tú me entregaste tu amor Que no eres egoísta Y que sabes aceptar Que yo pertenezco a las dos